Esto es Welcome to Chepe, un programa para la gente breteadora Dile una placa especial desmotivadora para acabar con lo que le queda de espíritu Porque ahora sabe, está aquí para siempre Porque nos llevamos una sorpresa en estas últimas semanas Del que para muchas personas es héroe nacional ¿Qué cayó en una controversia internacional? Bueno, es una situación complicada Yo creo que como familia estamos bastante afectados por las cosas que se han dicho Que en realidad son falsas Y a ver más, eso es una investigación de la que todavía no sabemos nada Toca esperar la investigación y ver qué sucede Pero eso no ha tenido el internet en hacer memes Sin embargo, vamos a usar esto como una excusa para tocar un tema realmente importante Que son las condiciones laborales Pero antes de entrar en eso, primero recuerden apoyarnos en patreon.com Slash no pasa nada oficial Y después, hablemos de algunas noticias rápidas, controversiales e interesantes Primero, comencemos hablando del muy sonado estos últimos meses Cristian Bulgarelli ¿Recuerdan? Rápidamente, él es Cristian Bulgarelli Es dueño de la productora Knockout Y él está aquí y ha sido, bueno, envuelto en muchos dramas públicos Recientemente por una, pues, licitación, digamos, que ganó Con Casa Presidencial Él dice que en todo momento se le dijo que era un contrato Entonces él hizo los términos del contrato Se hizo la licitación con el BCIE Él mismo ganó el contrato Y después salió a la luz, pues, verdad que había sido el mismo el que lo generó Y ya a partir de ahí empezamos con las preguntas El contrato que menciono en la entrevista con él Que pueden ir a ver en este mismo canal Es uno por 400 mil dólares para trabajar en la comunicación de Casa Presidencial Después de esto vinieron desde Casa Presidencial Soltándose de toda culpa y asegurando que Quien había trabajado directamente con Bulgarelli Y quien lo había inclusive recomendado en Casa Presidencial Había sido Navarro, la ex ministra de comunicación Entonces ellos que no tenían vela ahí Aún cuando en audios compartidos por Navarro y por Bulgarelli Se puede demostrar que todos dentro de Casa Presidencial Sabían lo que estaba pasando Bueno, todos menos Bulgarelli, digamos Porque él lo que defiende es que no se enteró que lo que estaba haciendo estaba mal Hasta que salió en las noticias Casi ya terminaron su contrato Y no solo eso, vos escuchás al presidente de la república Decir, y ese contrato, y es que yo quiero ver el contrato Y vos estás sentado en una mesa con el presidente de la república Y no pensés en la persona Por un momento pensá en la investidura Y vos decís, mae, ahí está el presidente Aquí está la ministra Ahí está Y yo estoy sentado y a mí dicen Es que el contrato, y Cristian, usted pasó la información para el contrato Sí, señores, yo pasé la información Quiero decir, yo sé que puedo parecer O de alguna manera puede sentirse ingenuo de mi parte Y no es bonito sentirse ingenuo Pero un poco sí, un poco Vos entregás la información porque te la están pidiendo Las personas que supuestamente saben Y que supuestamente tienen la autoridad para hacer lo que se hizo Hace unos meses entonces El banco inició una investigación En la que, sin haber hablado siquiera con el comunicador Aseguró que existían elementos suficientes Para determinar que el proveedor pudo haber incurrido En prácticas prohibidas de fraude y colusión Así lo dijeron ellos Algo que, bueno, fue súper criticado por el comunicador Por buenas razones, me parece a mí Y en algunos comentarios vi que ustedes también Porque en esta investigación Aseguraron que pudo haber incurrido en fraude y colusión Sin siquiera haber hablado con él Primera red flag Pero bueno, en ese momento le dieron chance A que presentara sus pruebas Y esta semana el banco concluyó Incluir al señor Cristian José Volgarelli Rojas Y a la compañía RMC, la productora S.A. En su lista de contrapartes prohibidas Por un periodo de siete años Es decir, no se les podrá adjudicar O ampliar ningún contrato Ni podrán entablar nuevas relaciones contractuales De negocios laborales o similares con el BCIE Incluyendo operaciones que se ejecuten Con recursos del BCIE O fondos administrados por este O sea, nada que diga BCIE En ninguna parte puede estar el metido Lo anterior debido a que Cito, según dice en su comunicado de prensa El proveedor aceptó públicamente Haber elaborado los términos de referencia Del proceso en coordinación y acuerdo Con exfuncionaria del Ministerio de Comunicación De la República de Costa Rica Además indicaron que remitirá la información Y documentación al Ministerio Público Ok, eso básicamente quiere decir Que están culpando únicamente a Bulgarelli A Patricia Navarro La exministra de Comunicación O me parece a mí Es decir, yo no digo que sé Que pasó por la cabeza de Bulgarelli Si lo hizo con culpabilidad o no, etc Pero él no se levantó solo un día Y decidió hacer este proceso Al final, el concluir que él sea culpable o no Es toda esta conversación De si se pasó inocente O si ahora está jugando inocente Y parece que el banco O no le importa que lo agarraron de pato O concluyeron que él sí estaba consciente De lo que hacía Pero, ahora bien Lo que dice Bulgarelli en esto Sí es un gran punto Yo asumo mi responsabilidad total De mis actos Y no tengo ningún problema en eso Pero no estoy dispuesto A que se plantee Que yo me haya contratado solo Bulgarelli respondió a esta decisión Diciendo que, cito Nadie le crea al BCIE Porque han demostrado Querer tapar el sol con un dedo Protegiendo a funcionarios públicos Y del propio banco A costa de hundir mi nombre Y de mi empresa ¿Cuándo? ¿Cuándo habíamos escuchado Un banco escondiendo y protegiendo A ciertas personas de una investigación Que los podría perjudicar a ellos A nivel organizacional? Llama poderosamente la atención Una nota que publicó El Wall Street Journal Sobre la cual me pidieron información Hace cuatro meses ¿Será pura casualidad Que a seis días de la elección Es cuando la publican? La nota no aporta nada nuevo Más bien refuerza lo que es sostenido Esos hechos no ocurrieron Lo dice Cristalina Georgieva Actual directora Del Fondo Monetario Internacional Georgieva dio la cara Ante las preguntas de Santiago Pérez Pero este periodista Quien tardó doce semanas Para escribir la nota Afirma que hubo una conducta inapropiada En la oficina de Indonesia ¿Y sabe usted cómo sustenta Esa temeraria afirmación? Con gente familiarizada Con el caso Gente sin cara Sin nombre Sin autoridad Sí Normalmente así funcionan Las investigaciones En todo caso Volviendo a Bulgarelli Él asegura que tiene un audio Donde una diputada oficialista Y un alto funcionario De casa presidencial Le piden alinear Con un alto funcionario Del BCIE El tema del contrato De mi empresa Y que lo va a utilizar En la investigación De la fiscalía Por último Concluyó que actualmente Están Cito Analizando seriamente Demandar al BCIE Por daño tan terrible Que siguen haciendo A mi nombre Al de mi familia Y al de mi empresa Y continuó Cierro diciendo Que yo no he mentido En ningún momento He mentido Pero parece que mi verdad Ha desatado la furia De un gobierno Que opera a través De un banco político ¿Sabes qué creen? Como más allá De la inocencia O no inocencia Vulgarelli No están quedando Por fuera Ciertos personajes Importantes Tal vez Pero bueno Hablando de cosas sospechosas Hablemos de la alcaldía De San José A mi me duele Que la gente Esté sufriendo Y que políticos Como ustedes Corruptos Que lo que llegan Es a robarse el dinero Esté gobernando Y esté mal Utilizando los recursos El dinero Alcanza Y ustedes se lo han robado Todo este tiempo Eso me molesta Le agradezco Que sea más respetuoso Y que no se atenga A su inmunidad No No ya Johnny no nos acompaña más Ahora está Un nuevo alcalde Un nuevo comienzo Uno que promete Traer el cambio Y la diferencia Y el Consejo Municipal De San José Aprobó la moción Presentada por las regidurías Del Frente Amplio En el que insta A suspender temporalmente El ajuste salarial Dirigido al alcalde Diego Miranda Y a la vicealcaldesa Yariela Quiroz Mientras se recibe Respuesta por parte De las instituciones Públicas consultadas En torno A este tema Diego Miranda Del partido Juntos Fue juramentado Como alcalde De San José El primero de mayo De este año Es decir Apenas hace un mes Medio Pero eso no impidió Que ya el Consejo Municipal Le aprobara Un aumento salarial Gracias Me gusta el dinero Así como a la vicealcaldesa Yariela Quiroz Un aumento Que tal vez inicialmente No suena como la gran Supercosa Porque es de 175 mil colones Lo que pasa Es que este aumento Lo lleva de un salario Ya alto A un poco más alto Específicamente De 5 millones 565 mil colones A 5 millones 740 mil colones El vueltillo ¿No? Según indicaron La decisión En el Consejo Fue unánime Porque indicaron Que el aumento salarial Se dio Para estar Apegado a la ley De igual forma De igual forma El mismo alcalde Defendió esta decisión Asegurando que no fue Él ni los regidores Lo que propusieron Este aumento En cambio Defiende que Cito Se propone Desde entidades técnicas Con el fin de acatar Disposiciones legales De las instituciones Encargadas Específicamente Aseguró Que esto provenía De una comunicación Tanto Con la Contraloría General de la República Como con la Dirección General del Servicio Civil Sin embargo La Dirección General Quiso aclarar Directamente Que Cito No ha emitido Comunicado Alguno A dicha Municipalidad Para que se incremente El salario Del alcalde Y o el vicealcalde Además Agregaron Que la municipalidad Es una de las instituciones Públicas Que se declararon Exclusivas Y excluyentes En la materia salarial Regulada Por medio De esta ley Marco de empleo público Suave Eso me trae otro recuerdo Que no puedo frenar No puedo evitar Recordar Que Chávez y Nancy Marín No se hicieron esperar Durante su gestión Chávez tuvo algunas Diferencias con el presidente Y sus decisiones Me dijo Que Él y yo Teníamos Estilos diferentes En la manera De trabajar En particular Y su referencia Señor presidente A una carta Que yo le envié El martes De la semana pasada Urgiéndolo Y solicitándole De la manera Más respetuosa Que por favor Vetara parcialmente El artículo Once De la ley Que aprobó La asamblea Legislativa El pasado Martes El segundo Debate Que exime A las Municipalidades De la regla Fiscal Yo pensaría Que todos Recordamos El momento Exacto El cual Nos envió A todos En una línea Del tiempo Que vería A Rodrigo Chávez Presidente Que se desea Realmente ¿Quieres hacer Una mucho más grande? Sí Una mucho más grande Dinero Hecho Poder Hecho Conocimiento Hecho Reputación Hecho Tiempo Hecho Control Hecho Justicia Hecho Admiración Halagos Claridad Libertad Hecho Una referencia Exageradamente Nicho Para los que La entienden Súper Para los que No Vean Primer Y vuelvan Aquí Ahora sí Volviendo al potencial Salario De Miranda Si se lo dieran Iría en contra De que el salario Más alto Del sector Público Será El de quien Ostente A la presidencia De la república El cual Es de 5.565.000 Colones Mensuales Y Por otro Lado Lo otro Que ellos Habían argumentado La Contraloría General Quien ahora Directamente Le confirmó A la nación Que el monto Sobrepasa El límite fijado Por la ley Por lo que El consejo Municipal Tomó La No sé Supongo que Decisión Como le dijeron Ellos De dar atrás Y suspender El aumento Es una decisión Un poco Obligatoria Tal vez Pero bueno Al final No sé Que tanto Sea el problema El aumento Para las personas Per se Como de lo que Nos estamos Quejando Es decir La cantidad Específica De dinero De nuevo 175 mil Colones Un aumento Para el alcalde Ok Pero Que tanto Resulta Más bien ser Que no recordó Cuál es el salario De él Y además No sé Prioridades Por último En medio De todas estas cosas Por supuesto Sin nada En relación Con Diego Miranda La fracción De Nueva República Presentó Un proyecto De ley Que busca Evitar Los abusos Salariales La idea Es que En vez de ganar Por ejemplo Hasta 5,7 Millones De colones Se ponga un límite De unos 4 millones De colones Que bueno A ver No sé Qué tan loco suena 4 millones Sigue siendo Un gran número Estúpida No vas a arruinar Mis planes Yo creo que Debería de ser Más bien Directamente Proporcional Eso sí Al trabajo Que hacen Pero bueno A ver Hay que llegar A un salario mínimo Supongo Es una broma Es una broma O no Quién sabe Yo necesitaré Un salario Altísimo Por años Y a ver Nos dejó Una ciudad Bellísima O sea Bellísima Quién se podría Quejar por eso Si me hizo Un increíble Trabajo ¿No? Cada país Del mundo Tiene una localidad Que está considerada Por una razón U otra La menos Atractiva Veamos Cuál es La ciudad Más fea De cada País Para Costa Rica Suele elegirse Su capital San José Y ya dejando De lado Esta parte Política Hablemos De una actualización Importante De un caso Súper triste Que vimos Hace unos meses No quieren hacer nada Y es que porque Protocolo del hospital Yo tengo que esperar Que mi bebé se muera Porque ellos no pueden hacer nada Y yo no quiero Ni voy a pedir Esta es Isabela Del Milagro Una prematura Que nació en el hospital En Nicoya Y a quien la mamá Había denunciado En redes sociales Los doctores No le dieron Los cuidados Necesarios Para la sobrevivencia De la bebé Meses después Ahora Los magistrados De la sala Constitucional Declararon con lugar El recurso De amparo Presentado Contra la caja Constitucional Y el seguro social Por la mamá De la bebé Y en este Determinaron Que hubo fallas En la atención Integral Proporcionada Por la institución Afectando Los derechos A la vida Y a la salud De la bebé Es decir No recibió La atención Adecuada Tal y como La mamá Habría denunciado Ahora Tendrán que pagar Las costas Daños Y perjuicios Causados Por las deficiencias En la atención Médica Recibida Además La institución Deberá De adoptar Que es algo Muy importante Medidas Correctivas Para asegurarse Que esto No vuelva A suceder Además De tener Que emitir Un pronunciamiento Sobre el informe Técnico De la atención Médica De ambas De la bebé Y de la mamá Esto va a dejar Un precedente A la institución Y esperemos Que resulte En que un caso De estos Nunca jamás Vuelva a ocurrir Pero todos Aquí sabemos Que no solucionan Nada De la situación Que tuvo que pasar La mamá Y esta fue Una de las sentencias De la sala Constitucional Contra la caja Respecto a bebés Y mamás Esta semana Porque además La sala cuarta También condenó Al hospital De Limón Por el caso De una bebé Que murió A 39 semanas Y que por fallos De equipos En el tonifacio Debió Por seguridad Ser enterrada De manera apresurada Sin que el cuerpo Fuera entregado A los familiares Entonces Han sido Dos sentencias En una semana Terribles Para la caja Cosaricense Del segundo social Y pasando De esto Tan denso Hablemos De cómo A los funcionarios Del MEP No les pagan Porque es muy complicado La Defensoría De los Habitantes Citó esta semana A la Ministra de Educación A Ana Caterina Müller Para hacer unas preguntas Y hacer su trabajo De ustedes ya saben Defender a los Habitantes Y tres doritos después Esto fue lo que pasó Angie Cruikshan Quien es la defensora Convocó El lunes 10 de junio A Müller Castro Debido a la Cito Múltiples Omisiones denunciadas Contra el MEP En cuanto al pago De distintos rubros Que son parte Del salario De su personal Omisiones reiteradas Por ejemplo Salarios incompletos No reconocimiento De elecciones Ya impartidas Recargos No reconocidos Prebajos Injustificados Aumento por costo De vida No reconocido Y el no pago De prestaciones O sea No pagan Cos que deberían Simple Y múltiples Omisiones No se refiere A 10 O 100 O 1000 Se refiere A más de 69 mil Ya basta De estupideces Reclamos Del personal Del MEP 69 mil Esto ya no es divertido Es dice 69 mil Que son un montón De reclamos Me parece un número Súper justificable Para llamarle A pedir explicaciones Y buscar soluciones Pero no La ministra Que no se presentó A la reunión Porque tiene Inmunidad Constitucional Dice Pero indicó Que igual Tiene toda la voluntad De recibirla Pero en el despacho De ella Apicó una contralora Diciéndole a Chavos Yo lo recibo Pero en mi oficina Quiero hablar Venga También aprovechó El espacio Para digamos Que explicar El porqué De los atrasos Y que quede claro Que todos sabemos Aquí que los retrasos No vienen solo De esa administración Claramente son retrasos Que vienen Jalándose Desde hace Años De años Pero es que Como siempre Hay que arreglarlo Refleja la magnitud Y complejidad Del sistema educativo Nacional Al estar compuesta Por administrativos Y docentes Por 161 clases De puestos Y 218 especialidades Distribuidas En más de 8500 Diferentes servicios Educativos No Refleja que algo En el sistema Está fallando Es como que Amazon Venga Y diga Que va a comenzar A pagarle tarde A sus empleados Porque son muchos Y porque es difícil Que hayan hasta 125 mil Nombramientos No le interesa Absolutamente Para nada A él O la docente Que tiene que llevar Comía a su familia Poco le interesa Y poco debería Interesarle Que molesto Me resulta De eso Ustedes Hagan su trabajo A la perfección Ah Pero yo veré Si no se me complica Mucho pagarles Que se les complique Está bien Pero en vez de buscar Solucionar Nada más justificarlo Me parece increíble Todos nos quejamos De todas las clases Que pierden los peques Por huelgas De los profesores Del MEP Pero si a ustedes Les dejaran de pagar Porque es complicado Para la empresa Hacerlo ¿Qué harían? Pero bueno Esperaremos a la próxima Reunión En el MEP Verdad Ya sabemos Aquí era donde Müller Desde la ofensoría De los habitantes Esta semana Sí realizaron Una inspección A las instalaciones De las unidades De reclamos A las unidades Del MEP Y fue donde Determinaron La cantidad De reclamos Que corresponden A unas 37 mil Personas Del total De 88 mil Trabajadores De la institución 42% De la institución En reclamos Aproximadamente Completamente Excesivo Y aún así Se defiende De no asistir Por inmunidad Pero es que Se volvió Completamente Loca O sea que Tú eres pendejo Para la defensoría Esta decisión De no asistir Al rendir cuentas Cito Demuestra que Efectivamente Hay un desorden En esta materia Y que no existen Respuestas De la presente Administración Para solucionarlo Además Que defendió Por supuesto Que la ley De la defensoría Faculta Solicitarle A las Y los funcionarios Públicos Que acudan A la institución A rendir cuentas Sobre el trabajo Y que inclusive La rendición De cuentas Es un deber Que incluso Responde A un mandato Superior Establecido En la propia Constitución Política Mandato Del cual No se exceptúa Ningún funcionario Ni funcionaria Pública Como depositarios Que son De la autoridad Y es que Estos Más De 69 Mil casos Nos abren la puerta Para hablar Ahora sí De Keylor Navas Adorado por muchos Odeado por algunos También Pero creo que Gana lo amado Porque no veo Nada y molesto Con la noticia De que un antiguo Empleado de él Lo denunció Por esclavitud Moderna El denunciante Trabajó como Asistente Y personal De mantenimiento Durante 20 Meses Para él Y aseguró Que nunca Fue regularizado Su trabajo Que trabajaba 90 horas Semanales Por un salario De alrededor De 1.800.000 Colones Al mes Que bueno Allá no es tanto Aquí suena mucho Pero ya no Que le pagaran Efectivo Sin nómina Y sin estar Inscrito En la seguridad Social Además Señala Que fue Alojado En un sótano Húmedo Y sin ventanas Y que se le obligaba A ir armado O sea Una cosa Terrible Terrible Todo Y de paso Para las personas Que dicen Que si esto Fuera cierto Porque habría Trabajado 20 meses Ahí Me parece Un comentario Tan fuera De la realidad O sea ¿Por qué creen Ustedes Que hay tantas Personas Que trabajan En terribles Condiciones? Ustedes Si creen Que es por gusto O no sé Si me ocurre Que quizás Podría ser Necesidad Se me ocurre Según declaró El abogado El denunciante Cito En mi opinión Pueden considerarse Rosando la esclavitud Moderna No puedes Evadir todas las normas Incluso si eres Una estrella Del fútbol Normas A las que Supuestamente Cuando lo he criminado Nada Supuestamente Le decía Aquí no trabajamos Con leyes francesas Te pago en efectivo Y trabajamos Según mis reglas Híjole Hijo Estaría Estaría duro Nada más Ahora Obviamente Dice que son mentiras Según le dijo A Justin Quesada En una entrevista Él todavía ni siquiera Ha sido notificado De la denuncia Él dice que es mentira Que ha afectado mucho A su familia Y que por supuesto Él también va a tratar Esto con abogados Esto Aunque Han querido hacer Un chiste Alrededor Es algo súper grave Recuerda lo que pasó Con las tiendas Sir Por ejemplo En el 2022 Que Teletica Difundió un video En el que se veían Como dos mujeres Golpeaban con palos De metal A trabajadoras Con gente Viendo Y con los gritos De un hombre Diciéndoles qué hacer Después de esto Se realizaron inspecciones De hecho En estas tiendas Y la dirección general De migración Y extranjería Confirmó Que en las tiendas Se encontraban Al menos 49 personas Extranjeras Como nicaragüenses Chinas Venezolanas Hondureñas Zambadoreñas De las cuales Al menos 11 Estaban de forma irregular Bueno Actualmente Por ejemplo El dueño De las tiendas Está cumpliendo Una pena De 4 años De cárcel Por privación De libertad A dos de sus empleados Obviamente No todo es tan malo Y no todo está así De grave En todo nuestro país De hecho Según el índice De mejores trabajos 2024 Del BID Costa Rica Es el segundo país Con mejor calidad De empleo En toda América Latina Y muy por encima Del promedio De la región La cantidad de empleo Es otro tema Y por allá Estamos en el puesto 15 Pero en calidad Estamos súper bien Estamos súper bien Claro Esta calidad Obvio que dejar Súper claro Que mide Solo dos cosas Específicas Formalidad Y salario suficiente Entonces es una calidad Digamos que muy superficial Como un mínimo De esfuerzo Que tenga formalidad Y que me pague suficiente Verdad Que sabemos Que es muy complicado Pero tampoco Debería ser A lo que aspiramos Y que solo por eso Sea un gran trabajo Esas son condiciones Básicas de trabajo Que realmente No mide Como la oportunidad Que tenemos En el trabajo De crecer Por ejemplo Si vemos El otro lado De la moneda Tenemos el índice global De los derechos De los trabajadores Elaborado por la Confederación Sindical Internacional En el que estamos Completamente Terribles Terribles Estamos con otros 12 países Es entre las peores Calificaciones En comparación Al año anterior Y a nivel general El informe muestra Que los trabajadores Enfrentan un rápido Deterioro de sus derechos En todo el mundo Por primera vez Estamos a la par De Suiza Porque ese país También forma parte De los 13 países Peores calificados Junto con países Como Arabia Saudita Israel Madagascar México Nigeria Venezuela Entre otros Según señaló el documento En nuestro país Cito Ha habido empleadores Abusivos Que se han dedicado A reprimir A los sindicatos Sobre todo en sectores Donde los trabajadores Son ya de por sí Vulnerables A unas condiciones De trabajo abusivas Esto porque el índice Se mide por medio De sindicalistas Como pudieron haber Entendido Que yo sé Que no son las personas Favoritas de muchos En este país También lo entiendo Pero para cerrar Con algo positivo Por lo menos En relación al trabajo Indirectamente Según informe La UCR Las tasas de pobreza Total y pobreza extrema Continúan disminuyendo Desde el año anterior Lo único malo Es que Aun cuando usted Se ve una disminución En todo el país En el mundo ideal Disminuiría En rural y urbano Al mismo nivel O de forma Que ambos niveles Se acerquen En vez de alejarse Pero no sucede así Si bien Ambas pobrezas Están teniendo A la baja Lo cual es increíble La pobreza extrema Urbana Que es la amarilla Está muy por debajo De la línea azul Que es la rural Pero ambas zonas Sí han visto Una disminución Y hay que ver El lado positivo De las cosas Supongo Después de todas Estas noticias Pero bueno Hasta acá llegó El episodio Del día de hoy Espero que lo hayan Disfrutado relativamente Bastante Por lo menos Muchas gracias Por llegar hasta acá Nos vemos El próximo domingo Como cada domingo Y recuerden que se pueden Suscribir En patreon.com Slash No pasa nada oficial O por lo menos Seguirnos en todas Las redes sociales Y compartirlo Para llegar a más personas